Hola amigos de youtube les habla su amigo Joval Goa en esta ocasión vengo a traer un video acerca de una pregunta que me hizo uno de mis suscriptores Sebastián Mesa que si le puedo hacer el poder de subirle mi cursor con mucho gusto Sebastián lo primero que tienen que hacer es en la descripción del video les voy a dejar el enlace de mi blog ustedes simplemente le dan click al enlace de mi blog se llama personalizatucomputador.blogspot.com en este blog que yo he hecho pues todavía lo estoy editando pero ya tengo varias cositas pueden encontrar iconos, webpapers, juegos, videos pues los videos los llevan a mi canal de youtube fuentes y en este caso algo que acabo de subir que es lo que me pidieron que son los cursores si ustedes le dan click ahí en cursores desaparecerán los siguientes enlaces cursores ahí está cursor xp que es el programa para cambiar el curso aquí está una pequeña descripción del programa simplemente le dan click aquí para descargar los llevará a la descarga por mega file que aquí está lo subí yo mismo si desean también pueden descargar un pack de temas para el cursor xp si desean también pueden descargar un pack de temas para el cursor xp simplemente dándole click acá pues le dará también el enlace de descarga subió también por mi una vez descargados esos archivos simplemente los descomprimen le dan click derecho extraer aquí nos vamos a la carpeta cursor xp y nos vamos a la carpeta cursor xp ahí está el instalador y están los códigos simplemente le dan click doble click en cursor xp se les abre la ventana de instalación le dice que acepta acepto siguiente aquí dice serial nos vamos aquí hacemos a un lado esto y nos vamos a hacer un nos vamos a los códigos abrimos los códigos esto vemos cualquiera de estos serían en este caso voy a escoger por ejemplo el primero clic derecho copiar nos vamos aquí pegar le damos siguiente el lenguaje obviamente le vamos a dar español siguiente y aquí les dice que en donde se va a instalar siguiente le damos finalizar bueno listo ya después de haber instalado el programa abrimos el pack de temas seleccionamos todos clic derecho copiar nos vamos a donde quedó grabar el programa que es equipo disco local c archivos de programa y aquí buscamos cursor xp temas aquí les va a aparecer a ustedes como unos 10 nomás clic derecho pegar obviamente pues a mí me va a aparecer que ya los tengo que si los deseo reemplazar en este caso no los voy a copiar ustedes lo copian ya copiados esos temas les quedo su cursor xp totalmente full van 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 a la garra de herramientas a inicio buscan cursor xp ponemos el cursor que queramos por ejemplo tenemos implementación aplicar por ejemplo para los de bueno ahí como se da cuenta hay muchos cursores todos los temas que quieran en el pack efectos especiales para aplicar como se da cuenta como se da cuenta cuando doy clic por ejemplo yo quiero cambiarle el de el de clic izquierdo no me gusta mucho ese fueguito ahí te voy a dar por ejemplo más más pequeño como este así ahora para el sonido entonces tenemos aquí el de activar todo y voy a cambiar este a uno el de cambio el de cambio el solido por ejemplo por eso el de clic izquierdo me voy a cambiar también A no sé si me gusta lo voy a aplicar, el rastro, le quito aquí desactivar todo, por ejemplo, ah bueno si quiero cursor fantasma, lo voy a aplicar, como se dan cuenta, pero no me gusta leer, muy me gustan leer las particulas, lo voy a aplicar para que vean las particulas o esas bombitas, y bueno ya cuando quieran leerlas aceptar, esto es todo por este video tutorial queridos amigos, si les gusto el video comenten, suscribanse, creanme que yo leo todos los comentarios, y si ustedes necesitan algo y yo no tengo, no duden en que les voy a colaborar, muchas gracias por ver el video.